¡La Policía Nacional, quieto! ¡Quieto, Policía Nacional! La buena noticia la dio el Teniente Coronel Juan García, quien además dio a conocer algunos detalles de cómo se logró dar con el paradero de la menor de tres años de edad. El día de ayer, a eso de las seis de la tarde, la Policía Nacional, mediante información de la ciudadanía y con un despliegue efectivo por parte de nuestro grupo Gaula, damos con el paradero de la niña Cirla y Dayana, en la parte rural del municipio de Santa Rosa, donde efectivamente con una investigación medio exhausta de todas las autoridades de allá del municipio de Santa Rosa, la Policía Nacional encuentra a la niña en una vivienda abandonada, a los cuales hubo dos capturas, eran dos hermanos que eran vecinos en el municipio de Santa Rosa, vecinos de la casa donde vivía la niña Cirla y Dayana, donde se estaban comunicando estos individuos con un celular, donde estaban pidiendo dinero a la familia de la niña, estaban exigiendo 100 millones de pesos. La interceptación del teléfono desde donde el hombre de 20 años realizaba las llamadas extorsivas, permitió que las autoridades lograran rastrear el paradero de las personas que tenían secuestrada a la menor de edad. La Policía Nacional intercepta este celular, este abonado celular donde estaban haciendo las llamadas, se da captura a unos individuos y posteriormente, por información de la ciudadanía, se da directamente el rescate de la niña Cirla y Dayana, a lo cual la niña se encuentra sin ningún problema de salud, donde todos se hicieron sus chequeos médicos en el municipio de Santa Rosa y gracias a Dios pues todo nos abrió bien a la Policía Nacional. El delito en este momento está siendo judicializado por secuestro extorsivo, a lo cual ya se encuentran judicializándolo, estamos a la espera para la audiencia de legalización de la captura y poder colocar en recaudo estos dos individuos. Estos dos sujetos, como ya lo he dicho anteriormente, eran vecinos del sector donde ellos viven, en el casco urbano de Santa Rosa, a lo cual la investigación se lleva a cabo de que estos individuos están haciendo inteligencia a la niña, de entrar a la casa, la sacaron ractada y fueron a parar a la parte rural, lo cual la Policía Nacional da con el paradero y posteriormente el rescate de la niña Cirla y Dayana. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde ahora deberán responder al delito de secuestro extorsivo.